¿Cómo tratamos a los animales y en realidad a cualquier ser vivo? Y para ello José Luis Belío nos ofrece este fantástico libro que ya desde el título te conmueve, porque sentir una tristeza infinita por cómo tratamos a los animales, me parece que está como muy bien explicado, este sentimiento que a veces nos surge y que no acabamos de ponerle nombre. Como él ya ha escrito un libro sobre el mosaico de las emociones, que es un relato que publicó en 2016, pues tiene yo creo bastante interiorizado cómo nombrar a lo que nos emociona y en ese sentido me ha parecido un acierto el título del libro. Bueno, para los que no conocéis a José Luis, él ha sido ingeniero industrial con unos libros que he visto curiosamente para preparar hoy el Zoom sobre cosas que no tienen nada que ver con lo que escribe, o sea, unos libros que yo decía, Dios mío, este no sé si es José Luis o otra persona, pero bueno, que tiene que ver sobre todo con el mundo de la empresa y con el marketing y cómo comprar, vender, en fin, el comercio también lo ha desarrollado bastante y por eso yo creo que es más, quizá más sorprendente que viniendo de ese mundo, bueno, se haya dedicado a la literatura y a la filosofía durante los últimos años y de momento nos haya ofrecido estos dos textos, el mosaico de las emociones y ahora este de la tristeza infinita. Además con Metalibrería tiene una relación especial, es ante todo un amigo que va por Metalibrería simplemente a veces para saludar, cosa que a los libreros nos gusta mucho y que además fundó esta tertulia que se llama Filotertulia ya hace unos siete años por lo menos, o seis años, porque la librería va a hacer diez que ya está abierta, entonces calculo yo que seis o siete años ya lo empezó a formar y bueno, dejo en tus manos José Luis la presentación de Leopoldo, solamente decir que es catedrático de Botánica y también de Blanca Salvat, que nos va a acompañar, que es estudiante de Ciencias Ambientales en la UAM y Leopoldo es catedrático de Botánica en la Complutense. Así que cuando quieras José Luis, tienes la palabra. Bueno, pues muy bien, buenas tardes, buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta video presencia. Bueno, yo creo que estamos casi en familia, o sea que, bueno, pues es de agradecer, muchos conocemos los tics de casi todos. Bueno, después de la experta presentación de Margarita, que ya empieza a tener ya un dominio de estos temas tecnológicos ya muy notable, os presento a las dos personas que vamos a charlar, que me van a ayudar, vamos a cumplir a charlar esta tarde sobre el ensayo Tristeza Infinita. Por una parte, Blanca Salvat Ruiz, 21 años, estudiante de hacer curso de Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de Madrid. Es una carrera que yo no conocía, pero tiene unas expectativas francamente atractivas. Blanca es casi vegetariana, es una vegetariana tolerante y entusiasta de la naturaleza. Por otra parte, Leopoldo García Sancho. Leopoldo es catedrático de botánica lacuncultense, pero además de académico, es investigador y expedicionario, particularmente en la Antártida. Como tengo que ir de prisa, diría muchas más cosas, pero lo que digo es que ha publicado recientemente dos libros muy interesantes y divertidos, como es el Antártida, ciencia y aventura en los confines del mundo e historia natural de una gota de agua. Bueno, pues gracias a ambos, Blanca y Leopoldo, por acompañarme en esta presentación. Nosotros hablaremos del orden de 30 minutos y el resto del tiempo, pues, para los comentarios de todo el que tenga ganas de decir algo. En la descripción del ensayo Tristeza Infinita, empieza con el texto propiamente dicho, que tiene cinco capítulos. Capítulo primero, ¿tratamos mal a los animales? Capítulo segundo, ¿por qué razones tratamos como tratamos a los animales? Capítulo tercero, ¿qué consecuencias tiene este trato? Capítulo cuarto, el capítulo cuarto ya es más especulativo, más filosófico, no es tanto descriptivo, se titula De la compasión a la justicia. Y el capítulo cinco, eso es una nueva pregunta, ¿es posible cambiar nuestra relación con el mundo animal y con la naturaleza en general? En los relatos, he insertado, perdón, en el ensayo, 20 relatos libres de unas pocas líneas, algunos de 10 líneas, otros de una página, que tratan de subrayar las emociones que los animales provocan entre pensadores, filósofos y entre creadores, escritores, este tipo de personas. A mí me divierten estos relatos y son una alternativa a la reflexión, pero en particular hay alguno muy acertado. Voy a referirme a dos de ellos. Berto Luce, el cineasta, que apareció en la pantalla en 1976, tiene un personaje que se llama Atila. Atila es un joven corpulento fascista que se pabonea de su fuerza y de la cometividad que tiene el fascismo frente a los campesinos en el medio rural en el que se mueve. Para demostrar esta fuerza, Atila agarra a un gatillo que anda por allí corriendo, lo levanta y lo pone al lado de un poste y de un cabezado lo revienta, le revienta al cuerpecillo. Un rato después, en la propia película, que es larga, hay una comida en el campestre, todos están reunidos, familiares y amigos, y después de la comida Atila se enreda con una amiga y hacen el amor en alguna de las muchas agujeros y covachuelas que hay por esas notas. Y en ese momento aparece un chiquillo joven, ocho o nueve años, que es admirador de Atila por el uniforme y por la desvergüenza con que se plantea. Y él, en la agitación del acto sexual, pues agarra al crío por los pies y empieza a dar vueltas con él. Seguro que, si habéis visto la película, lo recordáis. Y rodea, le estampa su cabeza contra las paredes y claro, lo destroza. A mí me parece que Bertolucci aquí ilustra una cosa que muchos filósofos han explicado, algunos filósofos. Así es, quien es cruel con los animales puede terminar siendo cruel con los seres humanos. En un área totalmente distinta y en un registro totalmente distinto, otro relatito que a mí me divierte mucho, que le he llamado La gata de Montaigne. Montaigne, Sara Backwell, que es una escritora que tiene un libro muy interesante de una vida con Montaigne, nos cuenta que Montaigne escribía en ese gabinete que tenía decorado con las paredes y tal, y escribía, como se escribe a la época, 1500, con una pluma de ganso mojada en un tintero negro y escribía en el papiro. Y el rasgueo de la pluma en el papel le llamaba la atención a la gata, que ¡pum!, salta encima del escritorio. Y yo creo que la gata pensaba que aquello que había eran insectos, aquellas manchitas negativas. Entonces le pone la zarpita encima y empieza. Claro, no agarra ningún animalito, lo único que hace es manchar y emborronar todo el papel. Y eso a Montaigne le hace mucha gracia. Bueno, esta es la anécdota. Dos maneras muy diferentes de acercarse al mundo animal. La curiosidad frente al dominio cruel. Bien, algunos de estos micro relatos están ilustrados con sencillos dibujos, cedidos por Alfredo Alcaín, Ramón Alcaín y Clarín Atebel. Son dibujos muy elementales, pero que entretienen y hacen pensar. Otra parte importante del ensayo está formado por media docena de anexos. Es importante porque son casi 50 páginas, es casi la mitad del texto y cada uno de ellos tiene un particular interés. El primer anexo se llama Filósofos y otros animales. Es un repaso en el que recojo las ideas de 14 filósofos, desde Pitágoras hasta Darwin y Schopenhauer, que son 2.500 años de la historia de la filosofía. Y mis conclusiones, que está la cual puede sacar las suyas, o mis síntesis, es que hasta el siglo XIX, hasta mitad del siglo XIX, hasta que empieza a aparecer e imponerse el pensamiento evolucionista, el ser humano era atemporal, era siempre el mismo, era una creación divina y estaba allí para siempre, jamás, por encima, era el rey de la naturaleza. Con el evolucionismo empieza a entenderse al ser humano lentamente, desde luego, desde el interior del proceso evolutivo. El hombre en particular no está hecho por Dios, no está hecho este ser, a lo mejor Dios hace todo el universo, pero no este, más que otras cosas. No es la especie elegida, no se hace a sí mismo. El hombre se hace con el mundo y se hace en el mundo. Esta nueva perspectiva del ser humano como formando parte del mundo, no siendo alguien especialmente llamado a nada, es este concepto más amplio, es el que diría yo que ahora impera en el mundo filosófico. Y, sin embargo, lo que hay que ver es que las aplicaciones prácticas de esta consideración del mundo animal, incluso del mundo en general, como algo en el que estamos inmersos, no algo que dominamos, sino algo que nos tiene dentro, no está llevada a la práctica. Seguimos comportándonos con el medio ambiente y con los animales con la misma arrogancia de seres privilegiados que ha sido la que ha prevalecido durante dos mil años de filosofía occidental. El anexo 2 se titula En el matadero, un anécdotario inevitable. He manejado bastantes libros para el ensayo y muchos de ellos incluyen imágenes, algunas muy atroces sobre la cría, el transporte y la matanza de animales. A mí no me ha parecido que esa especie de demagogia del terrorismo, pero, sin embargo, son hechos que hay que tener en cuenta, no se pueden obviar. El bienestar animal, aunque algunos anunciantes nos dicen sobre bienestar animal, es un obstáculo para los beneficios. Y en la crianza, el transporte, en el matadero, reina la desdicha, la crueldad y la injusticia. Y el anexo habla de todo eso. El anexo 3, dieta vegetariana, dieta cárnica y otras cifras sobre el universo animal, esto es un anexo casi técnico. A mi condición de ingenio me ayuda un poquito porque habla de cifras comparativas, de los rendimientos de un tipo de cultivo y otro. La verdad es que cuando uno analiza este tipo de cifras, descubre que las distintas autoridades siempre obedecen a quien las paga. Entonces, hay listos para decir una cosa y otros igualmente listos para decir la contraria. Soy un poco cínico en esto, pero la verdad es que es difícil llegar a unanimidad. Yo he traído lo que me parecen testimonios solventes y bastante dignos de tener en cuenta. El más importante es la Academia Americana de Nutrición y Dietética ya tiene escrito que las dietas vegetarianas apropiadamente planificadas, incluyendo las veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden resultar beneficiosas en la prevención y el tratamiento de algunas enfermedades. Es decir, no hay que tener miedo a no comer carne, según este testimonio. En cuanto a las grandes cifras, también son discutidas, pero vamos, en 2017 el de Noir, que es un filósofo y animalista con cierta reputación, dice que en el mundo se sacrifican cada año en torno a 60.000 millones de animales terrestres, de ellos 50.000 millones de pollos. Y según las fuentes, entre 500 y 1.000 millones son animales marinos. Todos estos animales, entre el 80 y el 95%, digamos el 90%, proceden de una crianza industrial. No son animales salvajes, capturados, no, son animales establados de alguna manera para nuestro uso. En cuanto al rendimiento, y seguimos hablando de cifras, pues bueno, en cuanto al rendimiento proteínico y calórico, a mí me gusta creer algunas de las cosas que también he leído, y es que una hectárea de tierra, son 10.000 metros cuadrados, puede alimentar a dos personas carnívoras o a 50 personas vegetarianas. De alguna manera, el rendimiento calórico y proteínico de la alimentación vegetal es muy superior al de la cárnica. Y por fin, en cuanto al impacto, en cuanto al impacto de la ganadería en el medio ambiente, bueno, pues parece que, aunque en Europa ya se está reduciendo el consumo de carne per cápita, en cambio, otros países y, como siempre, China, lo han multiplicado por 600% en los últimos 20 años, su consumo. O sea que esto no parece que vaya a parar fácilmente. El anexo 4 es un glosario. La verdad es que hay tantas novedades en este mundo que introducir un glosario me ha parecido oportuno. Y de ese glosario también recojo un par de términos que no son muy conocidos. El sustantivo sintiencia, y es un adjetivo que sintiente, son originarios del ámbito filosófico. Son voces que aluden a capacidad de sentir de los seres vivos, es decir, sentir dolor, sentir placer y sentir sufrimiento, pero de una manera subjetiva. Un ser sintiente es individual, tiene una biografía y unas preferencias, además de las pautas de comportamiento propias de su especie. Ese ser sintiente vive su vida en primera persona, tanto si es humano como si es animal. Ese ser sintiente, ese gato que se ha comido los pescaditos esos que nos ha contado antes nuestra anfitriona, pues ese sabe dónde vive, sabe quién es su amo y quién es su ama. Sabe quién son los que la habitan y sabe con quién se lleva mejor y con quién se lleva peor. Pero ese no es un gato particularmente listo. Los gatos de pueblo saben que cuando hay discusión en la familia, lo mejor que tienen que hacer es largarse porque si no le va a caer una patada o un coscorrón. Es decir, son seres individuales, tienen su vida. Dos palabras o términos que me parecen interesantes es el del carnismo. El carnismo es simplemente la idea que se tiene en Occidente de que comer carne es normal, que es bueno, sano, normal, es lo que hay que hacer. Este término lo acuñó Melanie Joy, el libro que es relativamente conocido, porque amamos a los perros, nos comemos a los cerros y nos vestimos con las vacas. El opuesto al carnismo sería el vegetarianismo. Pero a un vegetariano le dicen vegetariano y no le parece mal, él se siente vegetariano. Pero nosotros, mirad a cualquiera de los que tenéis alrededor y le dices, tú eres un carnista, dirán, no, no, yo soy carnista, yo soy normal, yo no soy carnista. Porque el carnismo es normal, como si fuese una manía. No, no, es lo normal. La paradoja de la carne es esa de que amamos a los animales, pero no los comemos. Y eso crea, eso que en psicología es conocido como disonancia conocitiva, el desajuste entre comportamiento y ideas que suele saltarse siempre a favor del comportamiento. Uno se olvida de las ideas y hace lo que resulta cómodo. Esto, muchos filósofos, a mí me gusta, como tengo mucho cariño a Spinoza, que dice eso de, no deseamos una cosa porque la creamos buena, sino la creemos buena porque la deseamos. De una manera un poco irónica y un poco retocida, Plutarco lo dice referiéndose a Catón, que comentaba que hablar a los estómagos es difícil porque carecen de orejas. Por fin, el último término que es original y a mí me parece uno de los más fructíferos que yo he traído a colación, y ojalá de mucho de sí, es el de capacidades. Ese es un término elaborado en la década de los 80 por la filósofa Marta Nussbaum, americana, que trabajó en colaboración con Amartya Sen, que es premio Nobel de Economía, en el concepto de capacidades. Las capacidades es la posibilidad de desarrollar algo propio y original. Y según Amartya Sen, son las capacidades las que fundamentan filosóficamente los derechos de los individuos. A mí me parece que hay una expresión en castellano ingenua y popular, pero que intuye un poco este hecho. Cuando la gente habla de una travesura, que han hecho algún crío o una cría, dice, tienen toda la vida por delante. Esta es la idea de las capacidades. Cuando alguien tiene una capacidad de desarrollar, acabar con ella es un crimen, es injusto. Y por fin, vayamos, el último de los anexos es la legislación sobre el Fundo Animal. La legislación, hay un contraste. En la Constitución Española, según dice el ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en unas jornadas que hicieron en octubre del XIX, dice, la vida de los animales no tiene amparo constitucional. No está mencionada en ningún punto de la Constitución Española. En cambio, el número de normas y de organismos de carácter inferior sobre los animales es enorme. Hay casi mil. O sea que hay un desequilibrio entre la vida práctica, que debe regular la vida animal y, en cambio, la vida filosófica o constitucional que parece ignorar ese hecho. También decir que existe una Declaración Universal de los Derechos del Animal, en cierto modo equivalente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que dice que los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, al igual que los derechos del hombre. Bien, estos anexos son el soporte, digamos, un poco de datos, un poco más objetivo, en el que yo he basado mis reflexiones en los capítulos. Y ahora vuelvo a estas preguntas ya muy brevemente. La primera es, ¿tratamos mal a los animales? Bueno, yo, como estamos en un grupo de gente que seguro que tiene sus ideas, dejo que la respuesta se produzca en el coloquio. La segunda razón. ¿Por qué razones, perdón, la segunda cuestión? ¿Por qué razones tratamos como tratamos a los animales? Bueno, pues también os lo dejo a vosotros. A ver qué respuesta tenéis. ¿Qué consecuencia tiene este trato? Bueno, yo creo que una de las consecuencias más importantes, la consecuencia sobre la salud humana está muy discutida, pero la consecuencia sobre el medio ambiente parece que ya no es tanto. Hay una expresión un poco demagógica, pero acá a mí me gusta, de Mathieu Ricard, que dice comer carne es un privilegio de los países ricos que se ejerce en detrimento de los países pobres. Por supuesto que esto es muy discutible, pero bueno, yo lo dejo ahí. Otro tema de las consecuencias es que lo que hemos hablado de Nussbaum, de la violación de la capacidad, que en opinión de esta filósofa y de Amartya Sein, no es simplemente un mal, es una injusticia. Y es una injusticia porque el sufrimiento de un animal cuando no ocurre por un tsunami o una desgracia natural, un rayo que cae encima de un aso que va por el campo, sino cuando es ocurrido por la incidencia del ser humano, ya no es simplemente un mal, es un daño. Es algo que produce a alguien en beneficio propio, ignorando el mal, el daño que produce a otro. Y eso, según Nussbaum, el sufrimiento de un animal no es solo moralmente reprobable, sino injusto, ya que produce un daño, daño que tiene un agente, un animal humano. Bueno, la última pregunta. ¿Es posible cambiar nuestra relación con el mundo animal y la naturaleza en general? Pues yo diría que sí, qué duda cabe, que yo digo que sí, no que sea posible, sino mi opinión es que sí. Y sí quiero recordar una premisa básica. No necesitamos comer animales para estar bien alimentados. Y ya termino, muy brevemente. El origen de este ensayo está en la emoción. La emoción compasiva, la emoción a menudo insoportable cuando ve un animal que sufre. La anécdota de Nietzsche y el caballo golpeado por aquel alafrenero, ¿no? Las emociones alborozadas, a menudo íntimas y contagiosas, que impregnan nuestra relación con los animales. Y yo creo que no tengo dudas, tengo muchas dudas en este ensayo, pero de la que no tengo es que hemos de dejar de dañar a todos los seres sintientes. Antes de dañar a un ser que puede sufrir, tenemos que medirlo bien. El segundo paso, aunque no haya sido objeto de este ensayo, sería preguntarse si hemos de respetar no solo la vida animal, sino toda forma de vida sintiente y no sintiente. O sea, acercarnos al cosmos de una manera menos presuntuosa, menos agresiva, más contemplativa. Esto nos enlazaría, esto sería un tema para la metalibrería, para acercarnos a las filosofías orientales y a esa gente que anda por la vida con más delicadeza, con menos arrogancia. Bueno, y eso es todo. Ahora paso la palabra a Blanca y Leopoldo y Leopoldo y Blanca según cómo ellos decidan hacerlo. Blanca, tú primero, por favor. Bueno, yo no sé si tengo mucho que aportar en realidad después de todo este discurso. yo solo quiero dar mi punto bueno, mi punto de vista desde una ignorante de la filosofía que bueno, para empezar que muchísimas gracias por contactarme y por dejarme participar contigo en la presentación de este libro y porque me ha hecho prestarle mucha más atención, subrayar, tomar notas y reflexionar por mí misma y creo que la divulgación de este tema es igual de importante o más que el propio hecho de ser vegetariano o de otras prácticas que hagamos a nivel individual así que pues soy una gran admiradora y me siento muy que bueno perdón perdón es que me pongo nerviosa pero que me alegra estar aquí participando en esto y bueno mi punto de vista después de leer el libro ha sido el de retomar un poco mis raíces del por qué yo me hice vegetariana en su día hace ya casi cinco años que yo era una niña tenía 16 años y me ha hecho comprender desde un punto de vista pues eso filosófico leer todos estos anexos y leer todas las reflexiones y las definiciones que has estado explicando a lo largo del libro pues me ha ayudado a a recordar las motivaciones del pues eso del por qué me entusiasmó este tema al principio de todo y por el luego más tarde me metí en la carrera que es pues por pues eso curiosidad y fascinación por la naturaleza y por lo que has dicho tú antes de tener un acercamiento más menos presuntuoso como bueno quiero decir no me estoy explicando bien a ver pues eso que quiero decir que yo quiero aportar con mi carrera profesional y con mi dedicación a abrir un debate sobre no solamente el trato de los animales sino el impacto ambiental pues de la industria cárnica de la cadena de producción y consumo que escribes muy bien en el libro todo aquello que a ver bueno ahora mismo no sé en qué pero tú recuerdas cosas perdón espera bueno todos los ejemplos de la industria cárnica por ejemplo no solamente la producción de animales bueno el consumo la producción de animales sino el maltrato animal en las farmacéuticas y el sector de la cosmética en general el transporte la la los si me dejas interrumpirte un poco blanca es que esta dimensión de la industria alrededor de la carne es poco descrita poco conocida pero verdaderamente me dices está la pequeña granja que casi no existe ya es un 5% pero está la gran crianza pero luego está el tema del transporte y luego está el tema de la matanza y luego está el tema del despedazamiento y luego la industria alimenticia empaquetando las comidas preparadas y luego están todos los que aportan los cereales para el consumo de esos animales y luego está es decir que hay un enjambre y un entrelazado eso recordando mis tiempos que hacía estudios de ingeniería y me gustaría ver el tremendo peso que todo lo que está alrededor de la comida en occidente de la super comida que comemos demasiado que sobra esos supermercados todo ese mundo está sostenido en buena medida por la charcutería y tal la idea un poco ingenua de la abuela con un perolo de alubias a las que echa eso es esto es muy bonito pero no es así lo que son es toneladas y toneladas de envases de plásticos de máquinas de producción que lo van dejando ahí y a saber luego qué pasa con lo que sobra y si se tira o no hay un un desequilibrio en el sistema que nos da de comer y y lo que cuesta en términos ambientales y de todo tipo y lo que nos da que a mi modo de ver sería objeto de un análisis interesante por eso describirlo es difícil y yo no he tocado el tema del vestido el tema de las pieles el tema porque porque además es más complejo pero es todo es inmenso el poder que nos hacen como dicen no ver no sabemos cómo se matan ojalá algunos de los que están en la audiencia me ayuden a ver qué pasa con una vaca cuando ha parido su ternero y por qué sigue dando leche durante dos años sigue pariendo cada dos años le provocan un parto artificial eso es desconocido nadie me lo ha sabido decir porque quiero decir nos ocultan la realidad de una de una especie de mafia productiva que hay ahí y por qué porque nos viene bien porque nos encanta luego comer chorizo el lomo y todo eso perdón Blanca pero entiendo que es complejo el tema no es nada sencillo de explicar y yo tampoco digo mucho en el libro claro es que es lo que tú dices que es un enjambre de muchísimas prácticas que es muy importante y muy urgente yo creo poner en duda y empezar a abrir el debate y de cambiar la forma de hacer las cosas en este sentido y pues esto la divulgación es una de lo que yo pienso que es lo más importante para hacerlo llegar a todo el mundo lo más extenso posible Blanca a mí me parece muy importante que nos cuentes por qué te hiciste vegetariana porque yo creo que tu experiencia es un punto que en este debate sería bueno conocer bueno si te parece oportuno claro pues yo me hice vegetariana a raíz de un documental que vi cuando estaba viviendo en Inglaterra estaba en un internado un año en segundo de la ESO en cuarto de la ESO perdón no fue ni un documental sobre la industria cárnica fue un documental sobre la la industria de la moda y como bueno ahora mismo no me acuerdo cómo se llama pero pero muy interesante y como a nivel ¿cómo Clara? The True Cost exacto me encanta sí, sí ese fue y y nada yo fue de repente sentirme súper inconforme con todo lo que hasta ese día había sido lo más natural o sea lo más normal en mi día a día ¿no? comer carne que tiene proteína leche que tiene calcio y y fue pues dejar de comer porque es que ya no podía seguir ya no podía hacer eso porque no iba con mis principios y fue pues no sé muy natural para mí luego con el tiempo he ido perdiendo un poco o he ido dejando de tener tanto entusiasmo porque se ha convertido como en algo cotidiano y me ha gustado mucho leer este libro porque por ejemplo me ha dado un punto de vista nuevo que es el de los derechos de los animales que yo no lo había tenido nunca en cuenta yo siempre había me lo había hecho por el impacto ambiental y y que te bueno el impacto ambiental que supone pues la industria gárnica básicamente no por el trato de los animales que que me parece o sea que en ese momento pues no era bastante ignorante y no era tan importante para mí pero ahora claramente pues después de leerlo de leer este libro y saber por ejemplo lo de la sintiencia pues te hace como tener un punto de vista mucho más humilde más cercano más no sé muy bien quería solamente decir una frase que dices al final de tu conclusión que me ha llamado la atención después de un libro de un ensayo filosófico que es una una cita de Karl Marx que dice los filósofos no han hecho más que interpretar de diversas formas el mundo pero de lo que se trata es de transformarlo y nada luego tengo un par de preguntas que si se abre el debate más tarde que hacerte vale pues Leopoldo si quieres aportar algo pues con toda humildad desde luego y y en fin y delicadeza ante este tema complejo lo primero que quiero decir es que estoy muy muy feliz que estoy de estar aquí con vosotros le agradezco muchísimo a José Luis que pensara en mí para poder decir algo hoy me siento muy halgado la verdad y y también bajo una importante responsabilidad porque aunque es verdad que estamos en literalmente en parte en familia eso no no rebaja para nada el nivel sino todo lo contrario dada la familia de la que se trata así que estoy realmente muy muy feliz de estar aquí con vosotros utilizando estas tecnologías que nos permiten estar juntos de otra manera aunque desde luego lo mejor sería que estuviéramos piel con piel vaya pero bueno pues así también se puede compartir y debatir muy bien lo primero que yo tendría que decir es subirme a un atril miraros a los ojos y decir me llamo Leopoldo García Sancho y no soy vegetal bueno soy omnívoro que es el término adecuado para designar a los que comemos de todo pero pero sin embargo eso no no me no me no me hace en fin dejar de sostener con absoluta convicción que reducir el consumo de carne es esencial desde un punto de vista ambiental no tanto porque una hectárea alimente a dos carnívoros y a 50 vegetarianos porque en primer lugar esa hectárea debería ser cultivable para que esa comparación fuera cierta y lo cierto la verdad es que la mayor parte de la ganadería extensiva en el mundo se ha desarrollado sobre suelos pobres que no dan para otra cosa más que para pastos buena parte de Extremadura es así los pastos alpinos del Pirineo pues son así que no se pueden cultivar ahora es realmente demencial que muchas tierras de cultivo se estén utilizando para producir alimentos no para el ser humano sino para las enormes granjas de animales quiero decir no es más que una manera de enfocar o añadir algo sobre un tema donde hay certidumbres claras pero donde también hay matices bueno a mí este libro me ha encantado lo he disfrutado mucho me ha hecho pensar que es lo importante y desde luego me parece un libro necesario y oportuno no tanto porque el tema sea estrictamente novedoso que José Luis ha explicado muy bien que no lo es para nada lleva dos mil quinientos años al menos preocupando a los filósofos desde Pitágoras y Aristóteles incluso yo cuando tuve este libro en mis manos recordé intensamente la emoción y la impresión que me produjo hace ya pues cuarenta años cuando yo estaba terminando la carrera el libro todavía vivo de Joaquín Araujo un gran divulgador no sólo de de la ciencia sino también de la ética de otras cosas tal vez porque no es biólogo procede del mundo de otros mundos más humanistas y me parece oportuno porque aunque es un tema antiguo sin embargo los paradigmas es decir la red de conocimientos y conceptos van cambiando y ahora es diferente hace cincuenta años no digamos hace doscientos años y nosotros tenemos que poner al día estas cosas a la luz del conocimiento y del desarrollo social contemporáneo que es justamente lo que hace José Luis por eso es que me parece realmente oportuno que el libro está estupendamente escrito se lee no solo con facilidad sino con placer así que eso es pues una maravilla que hay que resaltar pero además es un libro que te ayuda si estás interesado realmente en el tema porque es un libro erudito está provisto de numerosas citas de apoyaturas de referencias que te permiten saber más es una cosa que es muy de agradecer pero detrás de toda esa erudición está una base que José Luis ha explicado antes muy bien que es fundamentalmente emocional intuitiva sensible yo diría incluso que poética lo poético no está reñido en absoluto con lo científico ni el conocimiento se opone a la sensibilidad es perfectamente confluente y tal vez pues este sea un momento de la mano de José Luis de reivindicar el homo poeticus frente al homo sapiens porque el conocimiento y en mi caso me refiero sobre todo al conocimiento científico no es suficiente para pilotar este mundo para bien o para mal el destino de este mundo el destino de este planeta está en nuestras manos si lo que vaya a suceder en el futuro depende de nuestras decisiones de las decisiones del ser humano y esto no es ninguna arrogancia es una evidencia y a eso se refiere este concepto que ahora se ha puesto de moda que ha tenido bastante éxito del antropoceno una nueva era geológica una era diferente en la que hemos entrado porque nosotros la hemos provocado el antropoceno quiere decir que nuestro planeta ya nunca será el mismo a lo que era antes de que apareciera nuestra especie hemos cambiado la composición de la atmósfera la composición de las aguas hemos mezclado las especies que llevaban evolucionando en diferentes continentes desde hacía millones de años y las hemos intercambiado de continente a continente la evolución ya nunca será la misma hemos llenado el mundo de nuestros propios huellas no quiero decir basuras pero bueno se podría interpretar también así de manera que cuando llegue un geólogo pongamos pues marciano dentro de 200 millones de años reconocerá un estrato que será el de nuestra especie el antropoceno la era que nosotros hemos provocado y no lo digo con connotaciones ni negativas ni positivas simplemente que es así hemos variado el rumbo de la evolución y las eras geológicas se basan en la evolución de la vida eso es lo que las define así que como nosotros lo hemos cambiado pues hemos entrado en una nueva era en el antropoceno en este mismo siglo un ambientalista norteamericano que a lo mejor Blanca pues ha estudiado ya o estudiará en su carrera Schneider de Stanford pues destaca que las relaciones del hombre con la naturaleza están basadas en los cinco jinetes del apocalipsis ambiental que él define como la ignorancia la codicia la negación el tribalismo y la visión a corto plazo por supuesto lo ideal serían los cinco jinetes contrapuestos que nuestra relación con la naturaleza se basara en el conocimiento en la generosidad en la afirmación en el cosmopolitismo y en la visión a largo plazo eso esas serían los conceptos que deberían presidir este antropoceno en el que hemos entrado yo creo que buena parte de la relación de la respuesta para nuestra relación con los animales está en el propio nombre que los designa animal animado provisto de un soplo vital que luego hemos hemos sustraído a través sobre todo de las religiones monoteístas para llamarlo alma y decir en una extraordinaria contradicción que los animales no tienen alma pero si se llaman animales animados que en los idiomas romances que proceden del latín significa eso con alma como bien decía José Luis hace un ratito Darwin contribuyó a cerrar este inmenso foso que habíamos levantado con prejuicios con religiones monoteístas entre nosotros y los animales a través de su concepto de la selección natural de la evolución y una de las razones por las que Darwin provocó unas reacciones tan furibundas en contra y las sigue provocando que conste Clara está en un país donde hay unos movimientos antidarwinistas muy potentes no era tanto porque dijera que el hombre procedía del mono como tantas veces se repiten sino porque dijo que el hombre era un mono que esto es lo esencial que somos una especie de primates de un grupo que se llama homínidos y que tenemos nuestras particularidades pero somos un mono eso para mucha gente desde luego del siglo XIX era muy difícil de asumir y sigue siendo difícil de asumir en la actualidad por eso yo creo que en realidad no se trata solo de los derechos de los animales que también por supuesto sino de nuestra responsabilidad con los animales porque somos responsables de su bienestar y de su futuro en gran medida porque son nuestros semejantes y lo que les pase a ellos está en gran medida en nuestras manos yo pienso que la ampliación de los horizontes de la ética hacia el entorno que nos rodea hacia todo el entorno que nos rodea no es ni arbitrario ni desmedido ni imposible es algo muy necesario ampliar este concepto ético aumentará la coherencia la sensibilidad y las oportunidades hacia el futuro de nuestra propia especie yo creo que es que es algo que bueno de lo que trata también este libro si adquirimos la obligación de no torturar ni de explotar indiscriminadamente ni de aniquilar a los animales lo que saldrá fortalecido será precisamente el humanismo porque quien respeta se hace respetar y esto es algo que se ha subrayado en numerosas ocasiones desde hace mucho tiempo y que José Luis deja estupendamente claro en este en este libro y a mí me gustaría terminar pues con una visión positiva precisamente enraizada en este humanismo no apocalíptica ni catastrofista nada que ver con todos mis respetos a la visión de Greta Thunberg no es no una visión realmente positiva porque en mi opinión se está desarrollando un movimiento que podríamos llamar humanismo ambiental que un movimiento positivo que confía en la capacidad del ser humano para construir una nueva relación con la naturaleza para corregir errores para mejorar nuestro comportamiento es decir que confía en nuestra capacidad de variar el rumbo de entrar en una nueva era si antropoceno si se quiere pero con nuevos paradigmas con nuevos conceptos no solo basado en el conocimiento que nos lleva hacia una mayor explotación y por eso yo creo que no debemos ver a la humanidad como una especie de peste que infecta al planeta y que lo conduce irremediablemente a su mutua destrucción ese aspecto negativo de somos el cáncer del mundo yo no estoy de acuerdo con él quiero pensar que somos capaces de reconducir las cosas porque pienso que la evolución cultural es en nuestra especie más importante que la evolución biológica y la evolución cultural se ha desarrollado de manera muy intensa y muy rápida y debería llevarnos a estas posibilidades puede parecer un tanto utópico pero yo creo que no hay nada más utópico que pensar que la solución está en el regreso al pasado eso sí que es una utopía gigantesca que no produce más que una enorme frustración la solución está delante de nosotros en el futuro y debemos trabajar por ella hay aspectos que bueno pues que pueden argumentar a favor de este positivismo por ejemplo se ha mencionado varias veces que yo llevo trabajando hace muchos años en la Antártida la Antártida es un inmenso lugar de nuestro planeta dedicado al conocimiento a la conservación pero hasta hace solo 60 años era el escenario de terribles masacres de animales se mataban focas elefantes marinos por cientos de miles se les llevó al borde de la extinción se mataban ballenas a una escala industrial porque los barcos eran industriales y llevaban un arpón con un cañón que era capaz de para qué voy a contar no sé las grandes estos grandes mamíferos los mayores que han existido nunca en la historia de nuestro planeta estaban al borde de la extinción y sin embargo desde hace 60 años es un santuario todas las especies también las que estaban al borde de la extinción se han recuperado vuelve a haber ballenas azules por decenas de miles en los océanos porque en la Antártida tienen un santuario y esto ha sido producto de una decisión de muchos países que se pusieron de acuerdo para firmar algo que se llama el tratado antártico así que se puede hacer o cómo estamos gestionando el agujero de ozono que era un problema medioambiental gravísimo hasta principios de este siglo y que gracias a un protocolo internacional el protocolo de Montreal de 1995 se suprimieron totalmente los CFCs los fluoroclorocarbonos que estaban destruyendo el agujero la capa de ozono tan importante para la vida en nuestro planeta se firmó el protocolo y para sorpresa de muchos se cumplió al revés de lo que pasa por ejemplo con el acuerdo con los acuerdos de París pero quiero decir una buena gestión internacional basada en el conocimiento científico en 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 la generosidad de de los participantes puede conseguir grandes cosas y hay pues es simplemente esto que estoy mencionando yo creo que lo demuestra yo creo que estoy convencido de que tristeza infinita a pesar de que el título pueda resultar un poco desalentador pero estoy de acuerdo que es un gran título pues es es un paso en la dirección de este humanismo ambiental que es tan urgente que también creo yo que está tan lleno de esperanzas y nada pues podemos hablar seguro de muchas más cosas bueno muchísimas gracias a los tres porque sois muy complementarios en vuestras visiones y de una gran riqueza no no sé si Blanca que ya tenía formuladas sus preguntas nos las puede hacer y cualquiera que quiera intervenir o bien escribe en el chat o bien levanta la mano con mucho gusto ordenamos el diálogo así que si quieres Blanca hacer tus preguntas vale bueno son abiertas también a debate claramente la primera de todas es una pregunta personal a José Luis que cuál fue el motivo o lo que te hizo despertar esta preocupación o el interés por el trato animal o en general lo que te ha motivado a escribir este libro no sabrías siempre bueno hay dos hay dos razones una muy confesable y muy íntima y muy profunda yo me quedé durante una época en un pueblecito de Aragón donde a los animales se les trataba con cierta crueldad y a mí eso siempre me dolía mucho esa es la parte confesable la parte también confesable pero que da más corte es que a mí me encantaba tener la etiqueta de escritor además de la de ingeniero entonces me dieron la oportunidad de escribir digo yo escribo pase lo que pase y y ha aparecido en el en el anuncio de metalibrería porque nunca lo he sido me ha gustado escribir yo escribía panfletos de 100 páginas que vendía pagando cobrando buenos honorarios a las a las grandes empresas que eran mis clientes pero la un panfleto de esos vale 100 páginas menos que un minuto de la charla de Leopoldo o de la charla que estamos teniendo pero vamos lo otro era pura presunción tenía unas enormes ganas de aparecer de morirme como siendo también escritor ya está Clara si quieres buen provecho Clara buen provecho perdóname es que tengo ahora clase lo siento pero mi pregunta es importante yo creo que o sea este movimiento obviamente es súper legítimo y yo lo comparto y ya lo sabes con mi abuelo lo he hablado muchísimas veces porque como en su casa todas las semanas entonces siempre viene a contarme sus avances y a mi abuela y a mí pues nos entretiene bastante y entonces o sea estoy totalmente de acuerdo y o sea me adscribo a vuestro club de inscribo de club de personas que quieren mejorar el medio ambiente pero creo también que este este movimiento es un movimiento de gente rica porque la mayor parte de las personas que viven en el mundo no tienen dinero para pagarse el tofu lo caro que es la vida vegetariana o sea al final la comida rápida se ha hecho tan accesible que y hay tanta población y hay tantas familias que tienen que alimentar a muchos hijos que es la solución entonces no sé no sé qué opináis de esto bueno yo me gustaría solo decir que probablemente el país con una tasa de vegetarianos más elevada es la India donde donde la gente no es precisamente muy rica es decir hay una hay una tradición vegetariana sobre todo en el budismo y en en Asia que está que está bastante bastante arraigada aunque aunque sí es es cierto también Clara que precisamente por la por la forma de producir los alimentos en nuestros países desarrollados es más barato irse a comer una hamburguesa que a comer una ensalada bien preparada Ana hola ¿qué tal? bueno Clara estaba comiendo porque aunque parezca que está quien la está en Missouri y entonces el horario que tiene Clara es muy distinto al nuestro pero bueno dicho esto la verdad que es una maravilla el poder compartir con todos bueno pues esta conversación yo simplemente dos pinceladas rápidas primero yo creo que sí que hemos avanzado muchísimo en los derechos de los animales es verdad desde mi punto de vista jurista que soy y que intervengo en lo que sé es cierto que no están en la constitución pero como bien semovientes que es como se consideran los animales cada vez hay más condenas penales privativas de libertad para personas por maltrato animal es decir este año veíamos me parece que el encarcelamiento de una señora por la junta vamos en Andalucía por una perrera en donde se le ha condenado por primera vez a pena privativa de libertad eso no es fácil decirlo porque hasta ahora no existía es decir maltratar un animal no tenía ni muchísimo menos el costo equivalente a un homicidio de un ser humano de una persona y esto lo hemos ido viendo yo también regulo la vida de los animales en los divorcios en los convenios reguladores les atribuyo los usos a las mascotas y se acepta como parte de los acuerdos entre las personas en los juzgados pero la reflexión que yo quería hacer más allá de lo legal es que no sé hasta qué punto yo estoy de acuerdo con asociar la alimentación al maltrato animal es decir para mí una cosa es el maltrato animal y otra es la alimentación y no necesariamente deberían estar vinculadas puede que sí habrá casos en donde la alimentación esté indisolublemente unida al maltrato pero no necesariamente debe ser así a mí estoy de acuerdo con lo que dice pero a mí me gusta el chuletón y no sé si dejar si el hecho de que no comiéramos carne también supondría la extinción de algunas especies pero creo que no podemos decir que todo lo que extraemos de los animales debe ser asociado al maltrato porque por esa regla de tres pues iríamos descalzos no llevaríamos ropa por supuesto no beberíamos leche yo creo que hay que disociar de alguna manera el maltrato de todo lo que nosotros obtenemos del mundo animal y que por supuesto debería estar controlado y debería estar absolutamente controladísimo como también debe estar controlada la gestación subrogada porque hay granjas de mujeres y el maltrato da las mujeres etcétera pero yo no tengo claro asociarlo de una manera tan directa ya está no sé si alguno queréis contestarle si no a ver no sé si eres Eva la de la informática soy Eva soy Eva buenas tardes Eva adelante tienes la palabra tanto tiempo oye José Luis que enhorabuena por tu libro lo primero yo simplemente quería anotar un concepto que has utilizado para de los animales que dices que tu gato soy el amo o el ama del gato entonces yo creo que ese concepto de amo ya deberíamos un poco también cambiarlo porque yo por ejemplo tengo un perro pero yo no me considero su ama me considero su humana que es creo que es diferente porque yo creo que a los animales no hay que poseerlos no es una posesión yo puedo tener un ordenador y si soy dueña de ese ordenador pero de un animal no me gusta nada de hecho cuando no sé me presento yo soy la humana de Mati que bueno que así se llama mi perrillo igual que él es el perro de Eva pues yo soy la nada más simplemente ese cambio de concepto con respecto a los animales que no que no son nuestras posesiones yo creo de hecho es que nadie puede ser dueño de un ser vivo es que ni siquiera de una planta no sé quién se puede creer que puede ser dueño de algo que vive bueno nada más solo esa era mi reflexión gracias José Luis por tu libro que espero que oye que no está en venta en vuestra librería que lo estoy buscando para comprar y no lo veo no es fácil tengo una editorial que rehuye tanto el marketing que casi lo alula o sea de todas maneras de todas maneras en meta tenemos ejemplares lo único puede ser que no se haya subido a la web estamos remodelando la web para las actividades y demás vale vale y se lo pides por si os llamo o me paso y ya se lo manda muy bien gracias gracias Eva me alegro de oírte gracias a ti Eva yo ya lo he pillado lo que has dicho del no amo me lo apunto Amador si quieres abrir tu micrófono si ya está abierto bueno aparte de felicitar a José Luis tengo por aquí un par de preguntas y no quería que se me olvidara un apunte que acaba de hacer Clara sobre el vegetarianismo es caro es muy verdad se nos olvida que hay una serie de costumbres que estamos cogiendo en el primer mundo que es difícil extenderlas a otras partes porque no nos fijamos en el nivel de vida hace muy poco un experto en alimentación comentaba hablaba de Estados Unidos comer bien no es caro en Estados Unidos pero comer mal es muy 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 barato y lo decías entonces ese apunte quedó claro y me ha parecido interesantísimo y no quería que se me olvidara por otro lado José Luis nos empieza a contar la historia desde la evolución etcétera etcétera y creo que está muy bien traído creo que está muy bien traído porque al fin y al cabo la civilización ha sido irnos ampliando el círculo de derechos y primero eran los pocos hombres libres luego eran los bárbaros que se les dio derecho a los esclavos a las mujeres etcétera 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 y ahora estamos en un punto que yo creo que Leopoldo lo ha lo ha matizado muy bien como que la utopía no es el regreso al pasado o sea los derechos de los animales no los podemos buscar volviéndonos al pasado no es verdad en el pasado como decía José Luis por ejemplo en ese pueblo de los Pirineos o como dicen los antropólogos que van a pueblos antiguos de los pigmeos de África Central ¿cómo tratan los animales? a patadas no es verdad que en la antigüedad a los animales se les tratara mejor quitando el caso de la alimentación industrial es algo que el avance de la sociedad hace que reconozcamos y que demos derecho que ampliemos el círculo de los derechos en ese sentido me ha parecido muy bien pero muy bien traído la argumentación y sobre todo la charla por parte de José Luis y solo le quería hacer una pregunta que me quedan dudas has hablado de los seres sintientes viven su vida en primera persona ¿crees o piensas que los animales viven su vida en primera persona? tú y yo hemos discutido muchas veces no hemos discutido hemos discutido con un vino por medio con lo cual siempre ha sido agradable la diferencia entre sensaciones y sentimientos me ha parecido casi que le achaca sentimientos a los animales y ahí ya podíamos empezar a hablar con un poquito más de detalle o son sensaciones casi te respondo una palabra pues no lo sé ahí me ha pillado por completo yo estas reflexiones tanto de Martha Nussbaum me parecen muy prometedoras pero me abren tantas incógnitas como certezas en ese sentido el libro lo he escrito con cierta vergüenza porque afirmo cosas que casi no tengo derecho a afirmar y por eso lo digo las afirma alguien que tiene la confianza en que sean ciertas pero ninguna certeza y lo digo me ha gustado lo que ha dicho Blanca de que lo importante es divulgar el tema que se hable de esto y otra cosa que responda a distintas cosas eso que ha dicho Leopoldo está claro que debe tener un hueco en esta metalibería lo que ha contado ya no sabe cantidad de escenarios pero esto me parece que no sé quién lo dice pero lo han dicho muchos que la emoción es una forma de conocimiento la gente que se priva de las emociones mutila su capacidad de entender el mundo claro bueno me permitís una una pregunta que no sé es sobre todo a raíz de lo que ha dicho Ana de los aspectos jurídicos del trato a los animales yo recuerdo hace unos años no muchos que se pues se habló se habló bastante en los medios de comunicación de un proyecto de ley que se llamaba ley del bienestar animal se llamaba así ley del bienestar animal y y tuvo un desarrollo no sé si finalmente fue aprobada o no en otros países existe desde luego o sea aunque no esté en la no sea no esté en ningún título de la constitución al menos en España estoy seguro de que se estuvo planteando y elaborando una ley que se llamaba así ley de bienestar animal no sé si sabes algo más Ana yo creo que no existe eso lo que sí que existe son penas como decía cada vez más duras porque hay casos en donde ha habido auténtico maltrato terrorífico de cortar cuerdas vocales a los perros para que no ladren y no molesten a un vecindario afinar a los animales en perreras absolutamente insalubres dejarlos morir de hambre eso eso es lo que ha ocurrido durante mucho tiempo pero una ley específicamente civil creo que no que yo sepa pues entonces todo aquel debate y quedó en nada que pena esto era más o menos el 2007 2008 por esa 2009 por ahí bueno vale vale Ligia si quieres abrir el micrófono luego te doy la palabra ¿me oís bien? sí Ligia sí bueno saludos a todos José Luis especialmente Margarita pido disculpas en principio porque me he incorporado tarde y ahora he oído en uno de los comentarios que José Luis ha hablado de su gato y bueno quería decir que a mí me llamó mucho la atención el título del libro el de tristeza infinita porque tengo un gato y yo me voy a ir más que al maltrato al maltrato quizás por exceso de amor puede ser porque voy a mi pregunta es si a lo mejor en el libro también has hecho una reflexión sobre esto y es yo me hice cargo de adopté el gato el gato me lo entregó la veterinaria de mi barrio que lo había recogido chiquitito le habían incluso quitado el rabo de un mordisco y ya tiene 13 años está por aquí rondando dentro de nada va a empezar a maullar para que juegue con él y siempre cuando yo nunca había tenido animales y lo que me ha parecido o he pensado alguna vez sobre esto es que no había dejado que desarrollara su naturaleza de gato callejero libre independiente porque yo vivo en un piso con una terraza muy bonita con vistas a un jardín pero no deja de ser un piso y así lleva 13 años a veces en vez de llamarle por su nombre que es Gulliver el viajero le llamo Mandela porque porque está la verdad pienso que vive muy encerrado entonces lo que veo yo es que hay una contradicción entre esta idea de querer a los animales de protegerles que es lo que lo que yo traté de hacer cuando me acogí y me quedé con con Gulliver y realmente no sé si al final es una especie de maltrato al cortar un poco su naturaleza y a lo mejor hubiera sido más sensato o más acorde con 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 esto el haber dejado que intentara sobrevivir en la calle también quería decir que bueno gracias a haber acogido a Gulliver y yo lo veo como una o sea como que despertó un sentimiento de compasión por eso me ha llamado tanto la atención el título del libro son sentimientos lo que ha hecho que me interesara por el vegetarianismo de momento con la idea de dirigirme hacia el veganismo o sea que de alguna manera él me ha ayudado a entender que bueno pues comprender que los animales están a nuestro mismo nivel y que les debemos un cambio de mentalidad de actitud de vida y bueno pues eso en líneas generales es lo que quería decir pero me gustaría saber qué opinas de ese sentimiento que tengo yo de por un lado haber intentado hacer algo positivo y sin embargo quedarme con la sensación de haber hecho algo negativo Bueno Eligia gracias por estar ahí por intervenir sí que hay hay contradicciones entre entre la vida del del hombre del ser humano y del y del ser animal ¿no? en el sentido yo no llego a entender tampoco me lo pregunto muy a menudo ¿por qué un perro y un animal doméstico se hace tan dependiente de su amo? no es el caso del gato dependiente de su amo ¿a qué renuncia de los patrones de su especie? ¿por qué el lobo se deja no sé si amaestrar pero se deja domesticar en el sentido de formar parte del domus de la casa del hombre? ahí se me escapa no tengo suficiente conocimiento de la de la genética y de la cultura animal tanto humana como animal para saber en qué medida es una limitación la que ponemos a esos animales cuando no les dejamos en plena libertad yo ahí le pediría quizá una ayuda a Leopoldo esa ayuda positiva en el sentido de que cuando queremos ser respetuosos con todas las libertades entramos en contradicciones de mucho tipo entre ellas es que muchos de estos animales que viven en las casas si se les dejase en plena libertad serían no sé en qué proporción atropellados o martirizados o tal es decir que no estarían igual que sería un niño cuando se va a ver es decir que tampoco me sé muy bien las respuestas que las filosofías orientales dan a la vida Lenoir que es muy animalista dice que ojo que si él fuese gato o perro no le gustaría vivir en Inlandia que preferiría vivir en Berlín quiero decir que Europa con todas las limitaciones trata mejor a los animales que todos esos países de los que presumimos que son muy naturales son muy naturales quizá porque no tienen más remedio pero le gustaría dejar de serlo en buena medida es decir me ha encantado tendré que tomar notas espero que haya luego un vídeo de todo esto porque el tema del antropoceno me ha encantado el antropoceno sí pero yo me gustaría añadir algo sobre esto porque déjame terminar quería agradecer a Ana Clara eso que ha dicho de que efectivamente vincular la alimentación al maltrato animal es muy abusivo es decir puede haber maltrato animal que no afecta la alimentación y puede haber alimentación que puede evolucionar en un sentido ajena por completo al maltrato animal y yo creo que eso ese camino hay que recorrerlo nada más perdón sí 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 totalmente de acuerdo sí sí no quería decir algo más sobre lo que comentaba Ligia y lo que estabas comentando tú y es que la domesticación es un proceso que se produce en dos direcciones tú domesticas un animal y en parte el animal te domestica a ti y yo creo que esto nadie lo ha expresado mejor y de una manera más bonita y emocionante que Saint-Exupéry con el principito y el proceso de domesticación del zorro en el que es el zorro el que le dice cómo hay que hacer para domesticarle y le enseña a domesticarse a sí mismo bueno muchos antropólogos se han quedado fascinados viendo cómo la domesticación las mascotas son universales en todas las culturas del mundo una una mascota se termina considerando a un semejante y yo creo que esa es una característica esencial de nuestra especie la capacidad de socializar con otras especies ninguna especie animal tiene esta capacidad yo hace poco vi un documental que se hizo bastante famoso de un pulpo no sé si lo habéis visto era un pulpo que se hace amigo de un buceador y terminan teniendo una relación muy íntima donde el pulpo le espera le ofrece piedrecitas le da la mano con sus tentáculos es mi amigo el pulpo una cosa extraordinaria si tenéis la oportunidad de verlo en Netflix me parece en algún sitio de eso no os lo perdáis y yo pensaba pero si es que hasta somos capaces de comunicarnos con un pulpo y de comunicarnos de verdad porque el pulpo responde esto no el pulpo no va a hacerse amigo de un cangrejo seguro que no pero nosotros nos hacemos amigos del pulpo y del papagayo y del monito y de la ratita y del perro porque nuestra especie es así tiene esta capacidad extraordinaria de socialización que me parece que es un aspecto positivo que si estimulamos pues puede ser realmente de gran ayuda porque somos así capaces de relacionarnos como si fueran nuestros semejantes por eso tienen tanto éxito los dibujos de Walt Disney que polía carita a los animales porque de alguna manera nosotros se la ponemos ya con nuestra forma de relacionarnos con ellos Álvaro cuando quieras abre tu micrófono para que te oigamos bueno estaba mi hijo Gonzalo pidiendo la palabra puedo cedérsela el primero y después intervengo yo ah bueno da igual uno detrás de otro no hace falta pues irte primero bueno yo como José Luis sabe bien no soy del club de los veganos sino que soy más bien más cercano a un carnista aunque la definición correcta es la de omnívoro y comparto lo que lo que ha dicho Ana de que el comer carne no implica necesariamente estar de acuerdo con el maltrato animal y el hecho de que la industria tenga esa esa estrategia y ese funcionamiento lo que hace es poner en mal lugar o sea demostrar que la industria tiene procedimientos perversos como los tiene en otros sectores que no son el alimentario pero no necesariamente yo a mí me gusta pensar me gusta mucho pensar cómo son la alimentación tradicional le he puesto el ejemplo de la India donde existe una alimentación tradicional enteramente vegetariana pero yo creo que en España ciertos territorios hubiera sido imposible sobrevivir durante siglos sin por ejemplo el cerdo que era la base de la alimentación a lo largo de todo el año gracias a los sistemas de conservación o en otros sitios el cordero o la vaca para la leche etcétera o sea que el hombre come carne por necesidad otra cosa es que eso y no la come por igual de todos los días y probablemente ahora comemos muchísima más de la que se comía tradicionalmente porque claro tú no necesitas comerte un solomillo de cerdo cada día pero con unos taquitos de jamón te queda todo buenísimo y te dura el cerdo muchísimo tiempo entonces a lo mejor el problema no está en comer carne sino en la manera en la que comemos carne y luego hay otra cosa que a mí me gusta me gustaría traer y es que yo creo que lo que pasa en la sociedad urbana sobre todo es que cada vez se pierde más la relación del alimento con la naturaleza y más en las sociedades industrializadas y una de las cosas que miro siempre cuando viajo son los supermercados claro hace muchísimos años cuando fui por primera vez a Alemania Alemania ya era revolucionario porque podías escoger la fruta con la mano hace 40 años probablemente mientras que recuerdo cuando fui a Chile por primera vez y fui a un supermercado era todo comida empaquetada industrializada porque en aquel momento parecía que era lo progresista entonces yo creo que la tendencia urbana es ocultar ese vínculo y muchos niños urbanos no saben que el filete que comen procede de un animal que tiene patas y es un ser animado semoviente y eso hace que nuestra actitud me refiero como sociedad sea mucho más insensible o sea que quizás uno de los caballos es que recuperemos la conciencia de dónde viene lo que comemos y cómo se y cómo se elabora o sea aprender a cocinar debería ser también algo que enriquecería sobre todo a la gente joven los mayores los que cocinamos está bien y los que no cocináis mal remedio tiene ya pero para los jóvenes lo digo porque tengo a dos hijos aquí presentes más solo quería decir eso Gonzalo tengo que decir que estamos hacia el final vale hay dos palabras Gonzalo y después Miguel Llarza Gonzalo pues yo lo primero que quería decir es que yo por ejemplo estoy totalmente en contra de torturar a un animal como los ejemplos que ha puesto mi madre y me parece horrible pero si por ejemplo sí que estoy a favor de que comer por ejemplo un animal sin haberlo hecho tortura antes pues por ejemplo sí que estoy a favor de eso y cambiar y hacer que la gente cambie esa rutina por ejemplo por así decirlo pues yo lo veo muy 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 difícil o sea decirle a una persona que no sé como una hamburguesa pues y me gustaría que el abuelo me me dice su opinión y acerca de si le parece también algo antinatural por así decirlo o cuál es su opinión pues eso el abuelo te lo contará en casa y así no robamos tiempo a la audiencia de todas maneras yo soy un proyecto de vegetariano como soy un proyecto de todo como todos somos un proyecto de todo nosotros yo he aprendido a ser un devenir e iré haciéndome un poco más vegetariano y de una manera como señalaba Leopoldo no agresiva pero sí progresivamente ir cambiando nuestra orientación y si somos capaces como civilización de producir una carne y que a determinados animales puedan en un momento dominados ser sacrificados yo he sacrificado a dos perros pero porque estaban mayores y no se podían mover y de alguna manera conciliar todo eso me parece bien lo que no quiero es que como alguien acaba de señalar se nos oculte lo que está ocurriendo y se nos convenza de que todo lo que los desastres o tampoco quisiera ser catastrofista pero todas las insensateces que en el mundo alimenticio se están produciendo que se revisen porque son tremendas y tienen mucho que ver con esto Miguel bueno primero enhorabuena José Luis por haber logrado al final escribir tu libro vamos a ver a mí me parece que en esto del trato de los animales hay dos cosas que son muy distintas una es el trato con un animal doméstico habéis hablado del gato del perro y cosas de ese estilo y lo que ha dicho Eva de cómo trata a su gato y cosas de este estilo en donde yo creo que las cosas van por un determinado camino y digamos que lo normal es que el trato con esos animales no sea malo creo yo de una manera general sin embargo hay otra parte que es lo que está ligado a la producción es decir a hacer animales que te los vas a comer la granja de pollos esas en cuestión yo creo yo creo que eso tiene mucho más fondo ético y económico que el otro aspecto es decir en las cinco preguntas que tú planteabas me parece que la única que contestabas era decir que si creías que iba a haber un cambio en positivo con respecto al trato animal ¿tú crees que va a haber un cambio positivo respecto al trato animal en cuanto es un medio que nosotros consumimos o es simplemente un deseo? ¿tú crees que las condiciones de cómo evoluciona la co-evolución biológica cultural por la que vamos llevará a que el trato de estos animales que nosotros nos comemos no sea tan cruento o incluso digamos que si se admite lo del animal sintiente y tal tiene sentido que nosotros nos comamos al pollo es decir ¿tú crees que eso va a cambiar? Esa es mi pregunta Por mi profesión que también es la tuya y por lo como he trabajado en mi profesión en ingeniería yo me dedicaba a prospectar a esperar cómo iban a evolucionar los mercados uno de los estudios que me dijeron es el teléfono móvil ¿es una chorrada o tiene futuro? Fijaos qué cosas se preguntaban eso me lo me parece que fue a Intel el que la empresa nos hizo esta consulta y nos pagó dinero por reflexionar yo la verdad es que no adiviné ni remotamente el espectacular súper espectacular desarrollo que ha tenido por lo tanto hablar de lo que pasará pero yo sí creo yo sí creo sí creo profundamente que en la línea que ha dicho Blanca el divulgar esto eso tiene mucho eco yo no hablo de este libro con mis amigos porque sé que les doy directamente en la patata que es el corazón o dicen mis nietas o en el estómago a todos nos duele esta nos importa esta reflexión y yo creo que si multiplicamos esta reflexión cada uno a la velocidad que quiera eso sí que creo sí que creo que puede hacer cambiar el comportamiento social bueno yo creo que es una tertulia muy interesante yo tengo que decir que vivir con una mastina me ha humanizado porque no es una adopción me encantaría que hubiera llevado el divorcio tu hija para que la mastina se hubiera quedado a mitad pero como no ha sido posible pues ahora está con sus abuelos distingue perfectamente al abuelo y a la abuela que somos nosotros y me ha humanizado muchísimo en estos cuatro años que llevo conviviendo con ella y lo que decía Leopoldo la capacidad que tenemos de relacionarnos con seres vivos ahora yo vivo en el campo y me pasa igual con las plantas bueno es algo que me parece de una gran riqueza y que es una pena si no lo desarrollamos o no tenemos la posibilidad de desarrollarlo bueno encantada de poder estar aquí con todos vosotros con José Luis que creo que ha hecho una buena aportación a la manera de divulgar los sentimientos hacia los animales y hacia todos ser viviente y a todos los que habéis participado Ana te aplaude Ana Clara te aplaude yo creo que todos podemos aplaudirle a José Luis por esta aportación y bueno nos podemos ver aquí en otro momento el jueves tenemos una conferencia sobre Emilia Pardo Bazán y bueno aquí seguiremos muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente